La situación, nos ha llegado una carta también de Guillén Forís, donde nos está hablando que se quiere sentar con la parte social, un poco así en un tono paternalista, pero que antes de sentarse incluso ya está, o nos quiere hacer ver que va a haber salida forzosa. Y en ese sentido, bueno, desde UGT rechazamos rotundamente un ERE, entre otras cosas porque entendemos que la situación actual de COVID, la dirección española está utilizándola para aprovechar una estrategia que ya venía marcada en años anteriores, como es descapitalizar las plantas españolas. La estrategia que viene marcando la multinacional, eso no es algo puntual, eso es una cuestión que sí nos viene afectando, y que ahora, bueno, en una situación de crisis, pues parece que ahonda más en nuestra situación, pero realmente el mercado aeronáutico antes de esta crisis ha ido creciendo en torno a un 4%, y eso aquí llevamos años que no se traduce en cargar ni nuevo empleo. Bueno, uno de los compromisos que el gobierno le pidió a la multinacional era que llegase a acuerdo con los agentes sociales, y la línea de la multinacional no ha cambiado mucho después de esa reunión. Entonces, por eso, uno de los objetivos es que se forme una mesa donde estemos tanto gobierno, empresarios y sindicatos, y ahí ya dejemos todos los temas atados, y al final salga un plan de choque para protegernos de la situación puntual actual y un plan industrial que debe habilitar a los centros españoles y que haga que este mercado, que esta industria, siga creciendo a los niveles que lo está haciendo mundialmente.